Singapur, para 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 Singapur En las mezclas DJ Cuervo El Pepe Se parece para él Se parece para él El Pepe El Pepe Siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Conmigo siempre estoy caliente con su mami Pull it, pull it Cuando ella me llama me dice papi Conmigo siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Cuando ella me llama me dice papi How many of you groupies do not baby girls? Is she baby girl? Is a baby girl talk? And who the hell is Vapuisha? Is that even a name? Managali Pull it, pull it Ay, girl, come back I'm out of the mirror and juke Girl, 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 girl I'm panning, come on I'm out of the ear and juke Girl, 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 girl Junk in the top Mind up the gun and drink Bring all your friend girl Hey, 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 hey Party mashup again Hey, hey, girl them bubbling Hey, hey, bring all your friend them Hey, hey, everybody drinking Hey, hey, who cares what they thinking? Hey, hey Be a fight, spear fight, spear fight, spear fight, spear fight, spear fight Everybody singin' Boy, we don't have no behavior Hey, hey Total disorder Don't cross the border Don't cross the border Partender, hurry up with me order Boy, the whole place get turnover Can't pay mass if you're free powder Hey, 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 everybody know Every time we touch the missus litter Sit and smash up Fine, 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 yo, holland pull up Mash it, mash it Fine, 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 every man Put your hand up and break your side Why miss filters? That's my show Fight, 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 I know How I put the line White girl White girl White girl White girl I think she bubblin' She bubblin' up in front of me She walkin' up right in front of me I mean like she was somebody To deal with she gets She push right back on it and look up on it Murder, she start to run up on it She Huck me, the men, huck me, fix it Don't bother me right now Can't talk to me right now No I'm in the middle of some time I'm in the middle of some time Don't talk to me, the men, huck me, fix it Just to keep me alone I'm in the middle of some time Yeah Yeah Okay You might see me in the Ray-Ban Pull it, pull it Whoop, whoop, whoop Rubensita drum You might see me in the Ray-Ban Man and man bat from day one I don't trust you, you a pagan Them man they chat rubbish Wasteman This beat is legal like dizzle Them man they washed up, shizzle It's no joke like riddle She won't get high, MD, gizzle Backside every shop Like Matrix, everybody get flat London, UK, man, let that You don't like that dance and you will get Yes Selfhood, power wheels, girls riding Pandi motorway with Tom Cruise This body tough, everybody dancing And we are Jamaicans, we nothing styling Tom Cruise, Tom Cruise 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 Hey Mr. Policeman I don't want no trouble I just want to drop my jiggly down to the floor Hey Mr. Policeman Why you wanna yell at me I just want to drop my jiggly down to the floor No iris but mama jubbies No iris but mama jubbies No iris but mama jubbies Down to the floor Subtractions Submit to your panty Divide your leg temper Top of fuck y'all Multiply my code of the destruction So you're fearless No fear Tell a doctor Herb you have a role Movie actor We will choose So O 皆さん Too Do See Far You ¡Suscríbete al canal! 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 En las mismas clases, DJ Cuervo En las mismas clases, DJ Cuervo En las mismas clases, DJ Cuervo Ray Starz Quent been Burned out ¡Suscríbete al canal! 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 Let's get it to rumble Are you ready? Let's get it to rumble Hold it, hold it, hold it Let's get it to rumble Rubencita Drum The unit of guerra Lamentando El kick Con el comando Want to check, check, check Y la cosa ve quiénes son El kick Comando Tiburón Mira cómo ella baila Mira cómo meneza Y a la hora de la hora Ella no va a cenar Tú la cama ya parece como ella I wanna love you I know you wanna love you Yo good, good bring life Yo good, good, bring life Yo good, good bring life Yo good, good bring life You m uno dechat y dedon Your time won Abe' go gimini sagu kutya Gimi Patricia gimme nu Abe' go gimini sagu kutya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En las mezclas, DJ Cuervo En las mezclas, DJ Cuervo En las mezclas, DJ Cuervo Y a Honda loco un día me pasó Como la morena que el baile tan conoció Cuando yo la vi de una vez me impactó Y ese tumbado que tenía me dijo Pero algo raro yo estaba sospechando Le siguen los perros y ya siguió caminando Yo me imaginé que le estaba buscando Y le fui preguntando Dame un minuto de tu tiempo Nunca dio nada Y como tú te llamas Nunca dio nada Es si ya sos trabajas Nunca dio nada A qué tú te dedicas Nunca dio nada Ay, qué bonito cuerpo Nunca dio nada ¿Por qué tú no respondes? Nunca dio nada Y solo se reía Y nunca dio nada Nunca me dio nada Ya, sin ti no puedo estar Es mi amor secreto Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender Ya, sin ti no puedo estar Rubéncito Trump La unidad de guerra Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender Porque tengo que esconder Hola El amor de esa mujer El amor de esa mujer Se preguntaban por qué el último tenía una canción Con el nombre de una chica Y una historia de amor Que hasta la termine La avise y voy a cantar Esa chica esa no hay ansia Ella es mi mamá Sí, 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 ya Que les quiero decir Que lo que tienen a su madre No la hagan sufrir Que les quiero cantar Que los guíen a la muestra Algún día llorarán Y sé que les quiero decir Que lo que tienen a su madre No la hagan sufrir Que les quiero cantar En las mezclas DJ Cuervo Es una forma de reggae Escuchemos Hey Tengo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino Pensando Que falta Sobre mis paletas Colores intensos Que refleje tu rara belleza No puedo Cantar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tengo ganas de verte Siento una extraña sensación Pensando Y pienso en ti Volver a conocerte Y la ponerte Ha pasado el tiempo Y se me ha confundido El corazón No, no, no Rubencito Trump La unidad de guerra Y se me ha confundido Y se me ha confundido Baby Cuéntame Dile que me amas Y que en las noches Solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Cuéntame Dile que me amas Que ya no sé Es imposible avanzar Es imposible seguir Si no estás aquí Bien Es imposible ya Put it, put it, put it Baby Es imposible avanzar Es imposible seguir Si no estás aquí Bien Es imposible Ya No puedo estar Sin ti Es sobrenatural Ya Yo no puedo estar Así Te besa Por favor Otra vez Mi cuerpo Ya no sabe Qué hacer Mi cama Te extraña Demasiado Vuelve Otra vez Ah Su amor Fue una bala Ver Su amor Fue una bala Perdida Rubensito Trump La unidad de guerra Esta la vida Mas tú eres mi dulce Ángel La que curó Mi sangre Dulce Ángel Tú eres Mi Corazón Si quizá Si quizá Un Mi Sin Bueno Yo me fui como una bala perdida Que por poquito pues me cuesta la vida Cuando te fuiste dejaste una herida Que no pude curarla con ninguna medicina Pero llegaste tú Y pude sanar Y me pude enfrentar A la realidad A un sufrimiento que no me dejaba en paz Pero gracias a ti Obtuve otra vida Su amor Fue una bala perdida Veneno prohibido en mis venas Intención de pena Que consume el alma Su amor Fue un amor de condena Mas tú eres mi dulce Ángel La que curó Mi sangre Dulce En las mezclas DJ Cuervo Ok amor No me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Como va a ser amor Quisiera despertar Estos sueños Se en력 De su sueño Yo si Te lo El dolor no mito, te lo mando por escrito, que ya no te necesito. Hay cosas que tú no entendiste, tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te vas, entonces vete, va a haber otra cuando amanece, pasan los meses y me olvidé de ti. Es que me olvidé de ti, si te vas, entonces vete, va a haber otra cuando amanece, pasan los meses y me olvidé de ti. Nada es sin mí, yo lo entiendo. Tu amor no fue recíproco, lo entendí, fue como el bono, nunca lo recibí, no. Sé que soy perro, pero bebé, eso no te justifica. Rubéncito Trump, la unidad de guerra. En las mezclas, DJ Cuervo. Tu amor no fue recíproco, lo entendí, fue como el bono, nunca lo recibí, no. Sé que soy perro, pero bebé, eso no te justifica. Sea bueno, sea malo, todo lo criticas. Me pregunto por qué, si no pasa nada, usted no me lo explica. Yo enamorado, todo ilusionado y otro se lo quita. Me dolió perderte, estás convertido en mi mala suerte. Eres mi viernes 13, quizás no me tocó tenerte. Me dolió perderte, estás convertido en mi mala suerte. Eres mi viernes 13, quizás no me tocó tenerte. Espero que esa mentira y que me dé la cara. Yo pensaría que me extraño a mí y me explicará. Que mi relación pasaba en cosas raras. Y que yo conocía con el que te escapaba. De hace tiempo los sospechos. Tú que me hablabas, pero yo estaba de necio. Vieron evidencias en los lugares de los hechos. Y no te culparía si lo haces por despecho. Siguen cayendo gotas que repara el techo. Dime si valió todo lo que tú has hecho. ¿Dónde quitaron lo que ama y todos los besos? Si soy inocente, ¿por qué tengo el corazón preso? Si supieras que esa silla ni le meto. Si ves que no sabes que es un secreto. ¿Por qué hablando tu amiga ya compró el boleto? Y tu ratita habla más de mis sueños que le meto. Y no, ya no te necesito. Tienes más corazón rota que muñeco. Rubencito Drop, la unidad de guerra. Tú te cuento por venganza mientras te agitaban rico. Y quiere el enarro el mito. En la casa de esos amigos eran mi vieja a Puerto Rico. Sé que extrañaste, loquito. Siempre por plata y el chavo lo envidiaba, Kiko. Lickale, osqui, loco. ¿Con qué bruja fue que tú me hiciste ese chanchu? Me moviste el piso y me temblaron los chus. Un corrientazo de esos de Pikachu. Y ahora di que no me copia el tiempo de Nichu. Yo cortí, subí, el Machu Picchu. Es Carlos, el Everest también. Que yo me tiraba desde mi cara. Tú fuiste lo más rico que entró en mi recámara. La pampara prendía si prendíamos la cámara. Otro ahora escuchará. Todo tú es mío. Un recién aparecido comiéndose lo mío. Y aunque yo vuelva a comer, me dueces todo. No es lo mismo ser el dueño a ser el otro. Bye, bye. Me despido a Riverdachi. Huyendo la mía como el Gachi. Y si me era bueno y aunque tú no eres mariachi. Cantarás como este gachi. Me tiene sucesionado el loco. Pierdo los estribos cuando yo te toco. Sé que tú me piensas, yo no me equivoco. Que te vale madre decirte no tampoco. Y si te vas, sin ti que sería de mí. Si te vas, voy tras de ti. Y si te vas, sin ti que sería de mí. Si te vas, voy tras de ti. Le pregunté si ella lo amaba y ella dijo que no. Este es el remix, me lo negó. Rubencito Trump, la unidad de Quirra. Cuéntale, ¿quién soy yo? Que yo soy el hombre de tu vida. Tú mi mami, tú mi loja en piedernida. Lléve tu paquete. Cuéntale, ¿quién soy yo? Que yo soy el hombre de tu vida. Yo vi una bitch, de esas que sabes que son bitch. Con un anillo en mano y una foto en París. En las mezclas, DJ Cuervo. Yo vi una bitch, de esas que sabes que son bitch. Con un anillo en mano y una foto en París. Con un emo y un nombre, mi amor me hace feliz. La bandida que enamoró al aprendiz. También he visto el dilema. Uno se enamora de la persona que más lo quema. Por eso es que mi mendigma dura, sea compleja. Y no me deja amar libremente una pareja. En la filosofía del amor me he preguntado. ¿Quién es más feliz si los bandidos los venados? Pues los bandidos mueren solos. Quien tan solo muere triste. Y los que duermen arropao, duermen más felices. Una pregunta te lleva una respuesta. Y esa respuesta te lleva otra pregunta. Para entender como dos cosas opuestas. En verdad siempre han crecido juntas. Yo vi un cuernudo que sonreía. Y pregunté qué relación hay entre el cuerno y la alegría. Si las cizañas con el trigo crecían. Entonces también. Por eso es que dudamos. Si amamos o no amamos. Nacimos por amor y por amor. Siempre lloramos. Siempre lloramos. Por eso. Dudamos. Si amamos o no amamos. Nacimos por amor y por amor. Siempre lloramos. Rubencito Trump. La unidad de guerra.